Cuando yo tenía ocho años, un pariente de mi madre la visitó y le pidió que me dejara ir a estudiar a Manizales, por varias veces vino donde ella, mamá no quiso dejarme ir a estudiar a Manizales, entonces la última vez que vino fue cuando hice la primera comunión, en la primera comunión él vino donde mi madre, le pidió que me dejara llevar para Manizales, mi madre no accedió y entonces le entregó un libro, el libro se llama Un Capitán de 15 años, ese libro Un Capitán de 15 años, yo siento que todo lo que ha pasado en mi existencia lo ha direccionado mi madre cuando me leyó toda la vida ese libro Un Capitán de 15 años.